Estás en Citas de Radio y en este momento estamos al habla con Carolina Pacheco. Ella vive en Estados Unidos, en Los Ángeles. En este momento está de vacaciones en España y aprovechamos para charlar con ella porque hace muy poquitos días ha recibido un Emmy por su trabajo en el show Los Misterios del Océano, conducido por Jeff Corwin. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, Cata, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué alegría hablar con vos. Igualmente, un placer. Bueno, le voy a contar a la audiencia que va a notar un cierto tono de familiaridad entre nosotras porque, bueno, la realidad es que somos amigas hace muchísimos años. Así que, bueno, esa familiaridad seguramente se va a notar. Caro, estamos acá con Paola Bertoni que también vino, se acercó a, vamos a hacer la nota ahora juntas. Y estamos viendo en este momento parte de lo que nos acabas de mandar sobre el trabajo que han hecho. Pero empecemos, recapitulemos un poco. ¿Hace cuántos años que vivís en Estados Unidos? Hace 17 años, increíblemente. Pasan el tiempo volando. Un montón. Y, ¿por qué te fuiste de Argentina? ¿Te fuiste por un trabajo puntual o te fuiste a probar suerte? ¿Cómo fue ese primer paso que diste hace 17 años? Fue una cosa un poco rara. A los 24 años, yo estaba estudiando psicología en Buenos Aires y me sentía un poco, era antes de la crisis, o sea, era en 97, o sea, que todavía no era por ese motivo. Sí. Pero no sé, me sentía como que Argentina estaba un poco aislada del mundo y como que todo era un poco como bubble, como una especie de burbuja en ese momento. No, ya no lo es. Pero era en ese momento más, en mi vida, por lo pronto un poco aislado y como yo de chica, mis padres, mis abuelos de los dos lados eran diplomáticos, yo estuve expuesta mucho a los viajes y al mundo. Y siempre tuve como sensación de que Argentina quedaba lejos de todo y quería ser más como parte del mundo. Y no sé, quería explorar, no estaba lista para casarme y settle down y quería como explorar el mundo. Y fui con mi amiga Micaela a los 21, nos fuimos de viaje a California las dos a visitar a otra amiga, Carol, y fuimos manejando desde San Diego hasta San Francisco. Y cuando llegamos a Los Ángeles, me enamoré de Los Ángeles. La primera noche hubo un terremoto y yo dije, me voy a mudar acá. Y rarísimo. Y lo que me encantó era justamente lo opuesto que yo había vivido en Buenos Aires, que era como una cosa, un lugar, una ciudad muy como abierta, muy loca, muy como que cualquiera hacía cualquier cosa y nadie los miraba. Y la Argentina que yo había vivido en ese momento era un poco más cerrada y un poco más como juiciosa. Y creo que por eso también me, no sé, me escapé un poco también. Ahora ya lo veo distinto. Cuando voy a Buenos Aires ahora, siento que si yo me mudase a Buenos Aires ahora, mi vida sería muy distinta igual. Pero en ese momento, a los 24, me sentía como un poco atrapada, supongo. Y me mudé al lugar más loco que se te puede ocurrir. Que es una locura, me mudé yo sola a los 24 años sin conocer a nadie. No se los recomiendo a nadie que lo hagan así. Y vos, en ese momento que fuiste con Micaela, ¿qué pasó? ¿Ella se volvió y vos te quedaste? No, no, nos volvimos las dos. Éramos chicas, teníamos 21. Y Micaela, ella volvió a su vida normal, se casó y todo. Y yo decidí que me iba a ir a Los Ángeles. Entonces, empecé a buscar colegios y iba a estudiar psicología, que era lo que yo estaba estudiando en Argentina. Pero cuando me mudé, una vez que estaba en Los Ángeles, no me gustó la orientación de la psicología ahí, porque me pareció un poco muy... O sea, se apuran en diagnosticar para medicar y es como muy biológico todo y muy conductista. Y como saben, en Argentina es lo opuesto a esa filosofía. Y terminé estudiando antropología, que me encantó. Y bueno, estudié en UCLA. Y nada, me encantó esa parte. La parte del estudio. Después, la práctica de la antropología es un poco más difícil. Pero eso fue lo que... ¿Y cómo te fue con el idioma? ¿Te manejabas bien de entrada? Yo, bueno, tuve la suerte de aprender inglés cuando era muy chiquita, con lo cual tenía esa ventaja. Pero no es lo mismo igual vivir en un lugar que estás todo el día hablando en inglés. Me cansaba mucho, la verdad, a veces. Me hice mucho amiga. Al principio me costó mucho Los Ángeles. Bueno, Estados Unidos en general es una cultura tan distinta a la Argentina que mis amigos en general, los primeros tres años, no me hice amiga de americanos. Para nada. Tenía mi mejor amiga colombiana, tenía una amiga inglesa, sueca. Pero lo malo de Los Ángeles, que es algo que yo no vivía en Argentina para nada, es que es una ciudad muy de transición. Entonces la gente viene y va, viene y va. Y era un poco difícil eso, ¿viste? Pero sí, hablaba castellano con la gente ahí, que para ellos hablaba muy gracioso yo. Y sí, pero no me costaba hablar inglés. Lo que me costaba era que en algunas relaciones no me entienden en castellano, con lo cual solamente son relaciones en inglés. Y pasa a ser como que se pierde en mi lenguaje emocional. Y eso es una parte, no sé, un poco diferente, no sé. Sí. Pero me acostumbré, imagínate, 17 años. Claro. Me acostumbré. Y claro, cuando... Me dicen mi nombre bien, porque... ¿Cómo, cómo? Carolina. Ajá. Sí, me dicen... Lo que han escrito me dicen Carolina. Sí, y el apellido Pacheco les debe costar. Mi nombre es Capitana, es muy simple. Y en inglés pasé a tener un apellido de nombre raro. Pacheco. Pero bueno, me acostumbré. Ahora yo estoy acostumbrada. Claro, ¿cómo fue la inserción laboral una vez que te recibiste de antropóloga? Mira, la verdad que no fue nada fácil, pero tuve mucha suerte. Yo no sabía lo que quería hacer muy bien, en realidad. Estudié... Estaba trabajando en un restaurante, típicas cosas que haces cuando vas de inmigrante. Y tenía como muchos trabajitos. Que estuvo bueno, porque tenía que sobrevivir. Y eso era algo que venía de un background, de una historia un poco protegida. Y pasé a tener que encontrarme la vida. Y me hice a mí una chica, Valeria, que me invitó a una fiesta, que quería que vayas, no quería ir. Y bueno, al final fui, me convenció. Y me pasé... Yo sé mucho de historia. Me encantó siempre desde chiquita la historia. Y sé mucho de historia americana, porque siempre me encantó que... La historia americana es como muy ordenada, con el completo opuesto a la argentina. Entonces, me encantaba que vino uno, después vino el otro, después vino el otro, después vino el otro. No había golpe de estado a dos minutos. Y eso... Yo siempre me encantó las ideas de Jefferson y de Benjamin Franklin y toda esa historia. Y nada, me encontré con un pibe que se parecía, un hombre, un señor, que la mujer de él era modelo, o sea, que no tenía ningún interés en nuestra conversación. Y nos pasamos toda la noche hablando de historia americana. Y yo no sabía qué hacía él, porque viste que en Argentina nos quedaba bien preguntarle a la gente qué hace de trabajo. Claro. En Los Ángeles es lo primero que te preguntan. Ah, mirá. Y nada, me hablé toda la noche con el pibe hablando de historia americana, no podía creer lo que yo sabía de historia. Y me dice al final de la noche, bueno, en inglés me dice, deberías trabajar para el canal de historia, me dice él. Yo le dije, ah, sí, qué bueno, sería re divertido. Me dice, ah, no, no sabés, yo soy el vicepresidente de programación de esta productora que produce el 80% de los documentales del History Channel. No, menos mal que fuiste a la fiesta. ¡No mal! Y así me dijo, me tenés que llamar, ya el lunes me llamás. Yo me daba no sé qué, no quería, no sabía ver qué onda, porque yo qué sé, no sabía. Me llamó de vuelta él, ya me llamó a mí, que tengo que hacer una entrevista en este lugar. Y me entrevisté y competí con gente que fueron a Film School, ¿viste? A estudiar de producción. Yo no sabía nada de producción. Y, bueno, y lo que estaba bueno, como yo me encantaba, soy re nerd y me encanta aprender cosas nuevas y para mí era como un flash este trabajo. Para la mayoría de la gente de producción era un torre, era como el primer trabajo que haces para llegar a ser productor. Y a mí me encantaba, me pasaba horas mirando material fílmico de Teddy Roosevelt. Y yo estaba, o sea, feliz. Y como lo hacía con tanta felicidad y tanta alegría, y siendo inmigrante, como que aceptaste. No sé, tenés como apreciación de todo, mucho más. Que me iba muy bien, y me promovían y me promovían, y bueno, ahora soy productora. Mirá qué bien. ¿Y sos productora, trabajás en esa empresa o sos productora independiente? Soy independiente. La mayoría de la producción en Estados Unidos es freelance, es totalmente independiente. Y vas, o sea, termina el proyecto y terminás. Te contratan por el proyecto. Y que está bueno. Es algo que a mi mamá le da pánico cuando empecé, que no podía creer que yo quisiera hacer un trabajo que no tenés ninguna, ninguna absoluta garantía de nada. De continuidad, claro. Nada. No, incluso de que salga al aire, porque a veces por ahí trabajás tres meses en un show, y te dicen, ah, bueno, no, no, ahora no va a salir. Con lo cual, te quedás ese trabajo. Claro. Es muy poco predecible, pero con el, como modelo, pero lo que es interesante ahora con la economía, la crisis económica a nivel mundial, muchos trabajos sean, ya no son tan predecibles como eran antes. Con lo cual, creo que el mundo como que va en esa dirección. Y te acostumbras. Y si sos, si tenés buenos contactos y hacés bien tu trabajo, yo creo que conseguís. Claro. Claro. Y como es el camino, porque, por ejemplo, es una compañía que se dedica a hacer estos productos fílmicos o documentales, tiene un proyecto y te lo da vos para que lo produzcas, o por ahí vos, tu misma idea la podés llevar a estas compañías y hacerlo en conjunto. ¿Cómo es el modelo de trabajo? Lo interesante de la producción es que no hay ningún modelo. Puede pasar de cualquier forma. Te puede llamar, ponele, si hay una productora que es particularmente conocida por hacer estos reenactments, ¿viste? Este tipo de la guerra civil americana, yo qué sé. Sí. Si hay, si tienen un proyecto de eso, en general van a llamar a esa productora, porque tienen como una infraestructura que está hecha para eso. Pero también puede ser que a vos se te ocurra una idea y se la vas a vender directamente a Discovery o History Channel o el que sea. O te pueden decir, o sea, por ahí conoces a alguien, te cuentan el cuento y vos decís, ¡ay, me encantaría! Y bueno, y de repente te lo dan. De repente te pasas años y años tratando de producir algo y nunca llega a nada. O por ahí te dicen, me encanta tu idea y te la roban. Claro. Y no podés hacer nada. Sí. O sea, no hay un modelo específico. Tenés que como, lo mejor que podés hacer en producción para mí es ser completamente flexible. Es no ser rígido y tener una como una facilidad de adaptarte a la situación. Y creo que es algo que los argentinos en particular, porque siempre tuvimos sorpresas que nos pasan, estamos bien preparados para manejar. Que creo que a los americanos les cuesta mucho en general, ¿no? Pero la producción creo que es la mejor forma de abordarla porque no hay una fórmula específica. Sobre todo ahora con tantos realities y tanto entre que aparecen las cosas en la website y todo eso, tenés que como almoldarte. La producción cambia por mes. O sea, claro. Tenés que saber adaptarte a la nueva situación. Y sí, generar ideas es obvio, es una muy buena forma de... Pero tampoco hay ninguna garantía de que te la hagan. Ni que la hagan como vos querés hacerla. Totalmente. ¿Y cómo fue específicamente este documental? Es un documental que va por episodios al aire, al aire que sigue saliendo. Contanos un poco en qué fue lo que los premiaron. Ah, bueno, estamos en la tercera temporada de esta serie que se llama Ocean Mysteries y se trata sobre ecología y animales marinos en general, pero hacemos también de animales no marinos. Es más que nada hablar del ecosistema y el trabajo que hacen los biólogos y los conservadores para mantener los ecosistemas balanceados, digamos, y minimizar el impacto que tenemos los hombres, digamos, la humanidad sobre estos ecosistemas. Y hace tres años que ya están, producimos 22 episodios originales por temporada y ahora nos acaban de renovar para dos temporadas más. Ah, o sea que tu mamá está tranquila, Caro, por dos años más, ¿no? Por dos años más te quedo tranquila, ya respira otra vez. Está muy bien. Y bueno, y la temporada, mi primera temporada fue la 2 y ahora por la que nos premiaron fue por la temporada, el final de la temporada 2 y nada, fue re lindo que la verdad que no nos esperábamos nada de nada pero tuvimos tres nominaciones y nos dieron dos de las Emmys de las tres nominaciones. Ah, mirá qué bien. Y contanos en qué rubros estaban internados y cuáles fueron los que fueron premiados. Fuimos, nos premiaron, no, el premio fue el mejor episodio, mejor, perdón, mejor serie de travel and leisure, de viajes y también competíamos con shows de cocina, es como de lifestyle, de estilo de vida. y competíamos con shows de viajes o de cocina o de, sí, como de lifestyle, de estilo de vida, digamos. y ese fue el mejor, ganamos la mejor serie, eran cinco otros nominados en nuestra categoría y el otro que ganó fue nuestro director, que ganó como mejor director en la misma categoría de travel y leisure. y bueno, ganamos dos y el que no ganó fue nuestro host, pero bueno, ganó con el show, con lo cual él es el presentador. Claro, la cara, ¿no? Sí, es la cara de nuestro programa y él es biólogo, con lo cual hace mi trabajo mucho más fácil porque sabe muchísimo y colabora, trabajamos muy bien juntos los dos y formamos las historias juntos y decidimos lo que hacemos, yo le, todo lo que se me ocurre se lo paso a él y bueno, trabajamos muy bien por suerte en conjunto y es un equipo muy chico, somos cinco personas de producción básicamente en el, así filmando, digamos y bueno, y esta temporada me dieron una ayuda más, así que estoy contenta que somos seis. Carolina, yo estaba acá, pudimos ver un poquito del video que nos mandaste para, nos compartiste, se ve que están en ambientes todos naturales, ¿es todo en Estados Unidos o se mueven en diferentes países, se andan por diferentes lugares? Mira, tenemos la suerte que también es parte de mi trabajo que la ambición nuestra era llevarlo afuera, te confieso que el presupuesto no nos da para mucho más que adentro de Estados Unidos, pero lo bueno es que conseguí a través de la buena reputación que tenemos como programa que consigo sponsorships, digamos, que nos paguen los viajes distintos países que quieren promocionar turismo de su país y la verdad que tuvimos muchísima suerte que nos invitaron a filmar en Nueva Zelanda, Australia, Tahití, hace poco fuimos a Sudáfrica, Botswana, la verdad que un placer y acabamos de volver de Australia, fue el último que hicimos que fue muy intenso y ahora vamos a ir a Tailandia este año y a Hawái, que Hawái es americano pero en verdad es carísimo, entonces no podríamos ir si no fuese por el sponsorship y es como una partnership, trabajamos con ellos a ver qué es lo que les interesa promocionar a ellos y bueno, trabajamos en conjunto con ellos. Se ayudan mutuamente. Claro, tal cual, tal cual. Una pregunta que me quedó cuando hablabas hace un rato con Cata que te gustaba mucho la historia y que te habían llamado a esta productora para hacer de historia americana, ¿nunca pensaste en hacer una producción de historia argentina ya que es tan complicada de entender? Sí, ahí sí, mil veces, sí, y una de las cosas que me encantaba de Argentina era que la historia de la música argentina como que había mucho de lo que me parece siempre fascinante de Argentina es que la música manifiesta mucho los tiempos y empecé a trabajar en uno, lo que pasa es que por suerte, gracias por la salud de mi madre siempre estoy trabajando con lo cual no tengo el tiempo de hacer mi propia producción pero sí, hay temas de Argentina que me encantaría hacer, miles, miles, miles. Bueno. Claro, se nos van los minutos y para cerrar en pocas palabras te quiero preguntar ya que estás trabajando con el tema del océano, ¿cómo está la situación de nuestros océanos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Los ven muy contaminados? ¿Los ven, estamos perdiendo especies? ¿Estamos como humanidad realmente tomando conciencia de la salud de nuestras aguas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una muy buena pregunta. Yo lo veo, ahora que estoy tan expuesta me doy cuenta de los problemas que tenemos y la lucha, lo difícil que es pelear contra los hábitos de, o sea, de la, que es sobre población obviamente y además, sí, los intereses de gente que tiene mucho dinero que no les importa. Entonces, creo que la gente individual de a poco va tomando conciencia y lo mejor que podemos hacer es seguir dando ese mensaje y creo que las generaciones más jóvenes se dan un poco más cuenta y creo que hay mucho más de, como contacto con la naturaleza que es algo lindo que yo vi mientras viajábamos pero creo que es algo importante que los padres de nuestra generación tienen más conciencia yo creo que por eso también los chicos ahora saben un poco más del tema y algo que Jeff hace muy bien que me encanta es que escribe muchos libros para niños del tema el tema de los plásticos que hay lugares que vamos que es un espanto y claro los animales marinos son súper sensibles a nuestro efecto la contaminación global warming que no me sale el calentamiento global sí, veo los problemas pero creo que tengo esperanza de que con más awareness y más más que la gente hable del tema podamos de a poco ir solucionando los problemas pero sí de verdad que veo la fragilidad de nuestro ecosistema bueno claro nos quedaríamos charlando mucho mucho más lamentablemente tenemos que cortar esto es así te felicitamos muchísimo por este premio y sobre todo por tu trayectoria y por lo que has logrado y por lo que seguramente seguirás haciendo así que seguramente tu mamá va a estar muy tranquila ay divina gracias Cata gracias Paula gracias a vos gracias a vos